Buenas, buenas tardes, contento de estar con ustedes en este espacio que me da la oportunidad aquí en el Jazz Festival de Salvador de poder compartir con ustedes de alguna manera un poco de historia de mi persona. Yo vengo de una familia de músicos, yo soy de Somos de Guapa, del departamento de Zulotán y pues somos de Oriente y la verdad es que yo nací en esa cluna ya de una familia de músicos, mis tíos, mis tías, desde que yo me acuerdo en una casa ya cuando yo me recuerdo ya había marimba, la marimba fue mi primer instrumento, con mi papá que me enseñó a ir creciendo en el ambiente musical y a participar dentro de la marimba, después marimba orquesta, después mi papá hizo la vice-frase, pero otro grupo ya sin marimba, pero así empezó mi carrera hasta que antes de cumplir los 14 años, como a los 13-12 años Don Paquito Palemichini me escuchó en juzgado porque ellos llegaban a las puestas patronales con la Internacional Política. Entonces mis profesores hablaron con Don Paco que me dio la oportunidad de tocar con él. Don Paco pues veía un cipote de 12 años y quizás pues sí, pues sí, como todo, ¿verdad? No podría creer que yo podría desempeñar pues la batería, pues ya con una orquesta, pues nunca es la primera vez que yo lo hacía. Pero es así como Don Paco, después de haber interpretado una canción, me dejó tocar dos y después me dejó tocar tres, así es que tres por uno me tocó. Y ahí, fíjense como a las cosas. Ella me pidió el teléfono, que le había gustado, impresionado a los músicos. Hubo una oportunidad como al año y él pensó, estaba pensando en mí, me mandó un teledama a mi papá para que me llevara a la audiencia que tenía con él. Habíamos tres participantes para él, un examen ahí, audición se llama, decimos nosotros. Y yo creo que iba a cumplir los 14 años, mi papá me llevó quizás pensando, le voy a quitar, le voy a quitar este, pero sí lo voy a llevar para que se saque de duda, pues no pensando en que podría haber quedado, quizás, pienso yo, pero también a la vez feliz de que yo podría tener una oportunidad que él no tenía. Fue así como ese día que nos examinaron, ¿no Paco? Después de que nos examinaron, los tres de un Paco le dio un papá, y yo decía, ¿por qué te trajo saco? Le dije, no, le dije, papá, ah pues, él va a quedar como baterillista, la Internacional Polilla, le dijo, un Paco con la de Chile, fíjense, y le dije, ¿y el saco para qué? El saco porque hoy vamos a tocar en un Zulustán, me dijo, ¡ay! Un Zulustán el mismo día que me hacen el examen, y yo, como cuatro canciones había, había ensayado con ellos. Esa fue una noche inolvidable para mí dentro de lo, de lo tenso, porque yo tenía mis orejas paradas, mirando a todos los músicos, cualquier seña que me podría servir para poder desempeñar mi cargo. Y fue así como empecé, pues no le pude decir que ya entré solvente dentro del repertorio, pero me dieron la oportunidad de poder ensayar y seguir ensayando, aprendiéndome la música, y así pude tocar con ellos, tocar también con Donito Barbiento, tocar con Alfredo Mojica. Tiene que estarse con ellos, decirles que te toca, que les den oportunidad de tocar, para que así usted vaya relacionándose, y que vayan viendo... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias.